La policía metropolitana del Valle de Aburrá capturó en Villahermosa alias Sopas o Momia, presunto responsable de herir a un vigilante del edificio del área metropolitana, quien falleció a causa de esta lesión. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre, cuando el personal de seguridad intentó evitar un hurto afuera de la autoridad ambiental. Las autoridades recolectaron videos de seguimiento que permitieron emitir la orden de captura contra este hombre por los delitos de homicidio, hurto calificado y agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. Según las investigaciones, esta persona haría parte del grupo delincuencial La Roja, dedicada al hurto en Medellín.